Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Destiny, en el cual os voy a enseñar cómo entrar a una misión del DLC de House of the Walls, ¿vale? Y la misión se llama Vuelta a la Tierra Venimos hasta esta zona, que es la zona del asalto de la Tierra, en el cosmódromo Venimos a esta zona y nos vamos a venir hasta aquí, ¿vale? Aquí es donde está el bug Donde vamos a entrar es por aquí dentro Esperad un momento que me tiro un bug Me mato a estos enemigos Vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? Que como siempre, alguien que habrá investigado ¿Veis que se llama aquí? A ver, que sigamos recto Seguimos recto Y llegamos a un lugar que se llama Mirador del Rey Que la puerta está cerrada, pues vamos a entrar dentro Dentro del Mirador del Rey, que es la misión de Vuelta a la Tierra, ¿vale? Vamos ahí atrás, donde están los acólitos Y nos vamos a colocar entre los dos tanques que hay Y vamos a hacer el mismo truco que hicimos en el anterior vídeo Es decir, nos vamos a meter entre los dos, sacar el colibrí y entrar en el fallo de testigo Nos colocamos Y luego los amigos Vale, mejor Nos van a matar en este paso Matamos a los enemigos, mejor Vale, matamos a los enemigos Nos colocamos Un poquito a la derecha Invocamos el vehículo, nos damos la vuelta Y entramos ¡Ay, que nos caemos! Casi, vale, perfecto Una de aquí Vamos a saltar Ya estamos Saltamos a este saliente Luego de este saliente vamos a saltar el de adelante, ¿vale? Como veis, soy cazador Tengo tres saltos, ¿vale? El titán también lo puede hacer El chicerón me parece que también Bueno, de aquí Vamos ahí adelante Seguimos recto Como veis, las texturas aparecen y no desaparecen Seguimos Vale Aquí en las escaleras En las escaleras hay que saltar tres veces Ahí está Hasta que vemos aquí Como veis, todo esto está Fuera del mapa Es ahí donde tenemos que entrar ¿Vale? Venimos por aquí A ver Vale A ver si me deja Bueno, bueno, bueno Se me está quedando pillado Ah, me voy a caer Eso es porque me da que me voy a caer Vale Creo que hay que subir más para arriba No lo tengo yo muy claro Ahora mismo Vale Aquí Ahí Vale Hemos llegado a la escalera ya otra vez Madre mía En la escalera De la escalera para arriba Esta es la puerta La que vamos a pasar, ¿vale? Como os dais cuenta Este es mirado del rey Aquí podemos entrar Pero ahí adentro Vamos a entrar Vale Las texturas como van cargando Y se van saliendo Pues a veces puede pasar A veces no Vamos a intentar pasar Vale Ya estamos aquí Acordar Escaleras para arriba Y tenemos hasta que nos cargue esta textura Perfecto, vale De esta textura vamos a ir ahí arriba Yo tengo el triple salto Y los tetanes pueden saltar igualmente Ahí está Ya estamos dentro Pero no se ve nada Ahora tendremos que ir saltando Hasta arriba del todo Vamos saltando Con triple salto normal Seguimos saltando Aquí está lo que es toda la misión Veis a los Bueno, os voy a enseñar a los enemigos también Que están por aquí A ver Aunque ahora os voy a enseñar de cerca Veis ahí un enemigo, por ejemplo Ahí está un enemigo amarillo Dos enemigos amarillos Pero bueno Vamos a entrar Que es lo importante Hay que seguir recto Vale Cuidado con caeros por aquí Que os podéis caer Lo cual tendréis que saltar Y salís Vamos Hacia Si veis la textura Una caja muy grande Que es esa Caja azul Vamos hacia el frente Vale Aquí, aquí, aquí Eso es Perfecto Una vez llegado a este sitio Donde si saltamos Y nos pegamos a la pared Ahí está Ahí va Ahí está Ahí lo veis Perfecto Saltando Uy Que me voy Ahí Saltando Ahí está Entramos Vale Y aquí es donde está la estancia final En la cual Debería No sé por qué no está Pero debería de estar El enemigo final De esta misión Vale Es Pues como el primero Como Rixis Como Rixis Perdón Vale Para entrar Vamos aquí a la derecha Bajamos abajo Eso es Y seguimos los Esta es Como especie de piedra Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y llegamos a la última Sin pasarnos Y ahora vamos a entrar A un fallo de textura Que es justo por la esquinita Ahí está Y por aquí Perfecto Veis que no se ve Seguimos recto Aunque no veáis la textura Seguimos recto Por la izquierda Bien Hasta llegar aquí Una vez llegado aquí al final Subimos A este peldaño Muy bien Del peldaño Damos la vuelta Y subimos al tejado Ay que no me caiga por favor Ahí está Vale Perfecto Esta sigue siendo La estancia final Ahora estamos a la derecha Y debemos de subir Y ir Hasta ese Como veis ahí No se si lo veis bien Hay un Una especie de Espejo roto Vale Vamos a ir subiendo Tranquilamente Y ahora lo veréis Mucho mejor Ahí está Ahora si podréis ver Ahí el espejo roto ¿Veis el espejo roto? Ahí está Mucho mejor Vale Pues tenemos que entrar por ahí Hay dos formas En las que yo se Que se puede entrar Una Como soy yo Cazador con triple salto Y dos Con titán saltando Y utilizando la ulti Hacia una dirección O una habilidad Hacia una dirección ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo con el cazador Yo solo he hecho una vez Espero no estar aquí Diez minutos ¿Vale? Nos ponemos aquí en un lateral Saltamos la primera vez Y luego con los otros dos saltos Nos metemos dentro ¿Vale? Saltamos la primera Bajamos Segunda Y tercera Y entramos dentro Estamos dentro De la plataforma final Del mirador del rey ¿Vale? De la misión Vuelta a la tierra La misión Os la voy a contar ¿Vale? Es misión de historia Nivel 20 Vuelta a la tierra Encuentra al barón De los lobos Y sus conspiradores Que han traicionado a la reina Y se esconden En el cosmódromo Esa es la misión El enemigo debería estar aquí No sé por qué no está También porque lo he matado antes Pero al salir a entrar Pues A lo mejor se ha quedado Un poco bug Pero bueno No pasa nada Hay enemigos Y os voy a enseñar Cómo es esto ¿Vale? Vamos a por los enemigos Esta es la estancia Mirador del rey La misión Y aquí veis a los enemigos El 20 Y este es el 27 Y no me Produce ningún problema Pero Respecto al otro DLC Por la otra estancia No me dejaba entrar En esta sí No vamos a entrar Toda vez en el Debate de Si esto está bien Está mal O qué os parece Porque yo ya os he dicho Que me parece Muy Pero que muy bien Que al instalar un juego Me tenga metido en los DLC Pero bueno Eh A ver Estancia Más estancia Aquí más enemigos Me voy a matar a todos los enemigos Primero Y luego lanzo Prácticamente Tiene un engrama Vale Pues este es el inicio Si os dais cuenta Al principio Os he enseñado esto Que era la puerta Por la cual no podíamos entrar Esta puerta Esa puerta Una vez dentro Pues entramos a Mirador del rey Mira hay otro enemigo por ahí O más Esto es mirador del rey ¿Vale? Está en la estancia Mirador del rey O la misión De mirador del rey Apareceremos justo aquí Nos dirá Vete a por El jefe de los lobos O algo así Bueno No sé lo que dirá Yo solo os he informado De cómo es Vamos a matar al enemigo Por aquí Por aquí No sé por qué No ha aparecido ahora mismo El enemigo Perdón Por aquí arriba ¿Vale? Si vamos por aquí ¿Dónde? Ahí adelante Sí, adelante Aquí adelante Se puede subir ahí arriba ¿Vale? Si subís Aquí hay un espectro muerto Ya os lo enseñaré Cuando os abra todo esto Y podamos hacer todo Pero bueno La estancia sigue Por aquí Es bastante grande La verdad Subimos Y me parece a mí Que han aparecido más enemigos O ha aparecido el jefe Puede ser Sí, mira Ha aparecido el jefe Perfecto Mira, así lo veis Ultra Capitán se llama Un engrama Ahí está el enemigo Está a nivel 20 también Es fácil de morir Está fácil de matar Perdón Este sería como el malo final De esa misión Repito No está abierta Solo se puede entrar por Por el cristal Lo he enseñado Lo he enseñado yo No está en nada Y aquí me imagino Que al matar a todos Nos dirían Misión completada Nos da semillas de Eter Las victorias por aquí Voy a matar a todos Que hay bastante Como me imagino Que seréis más que nivel 20 Pues no os creerán Ningún problema Si soy nivel 10 No os metáis Que os van a Nos van a matar Ahí Y por aquí nada más Aquí terminaría la misión Más o menos Estamos viendo ahí Eso Que no sé Qué cojones es Pero bueno Una nave Así que nada Hasta aquí llega este Esta misión De Del DLC House of the Wolf Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós